Muy buenos días amigos, bendiciones para todos ustedes, que la paz de Jesús more en sus corazones ¿Cómo están? Bendiciones para todos amigos, Dios los bendiga en esta hermosa mañana Bueno amigos, muchas gracias por ver mis videos, gracias por suscribirse para el día paso a paso Vengo acá ahora a enseñarles como hacer unas lenguas, esas lenguas se hacen en Guatemala Y se sacan de la masa del bolillo, ustedes pueden ir a sacarlas y les voy a mostrar como se hace, ok? Vamos pues entonces Bueno miren amigos, miren amigos, la charola hay que engrasarla, bien engrasadita Aquí hay que poner bastante grasa en la mesa y estirarlas así Así miren, entonces aquí echamos manteca, de esta manera, bien echadito Y las bolitas, son estas, pueden ponerle dos onzas o ya sea a 35 a 40 gramos Si las quieren hacer de este tamaño y lo van estirando de esta manera, así la tallan Y las van acomodando aquí en la charolita Así miren, miren como queda, a todo lo que da Luego después de hacerlas, les vamos a dejar que se crezcan Les vamos a dar su reposo y luego ya las metemos al horno El horno debe estar un poco frío para ponerlas, tostarlas, ok? Que queden bien tostaditas Bueno amigos, el secreto es juntar de manteca acá Estirar la masita Bien así, bien estiradita Y acá Y así lo vamos poniendo, riquísimo Estas salen bien doraditas, bien ricas Super riquísimas Recuerden Ponganle 35 gramos O ya sea dos onzas A cada bolita Para que les salga de este tamaño Estas las damos a 50 centavos De dólar, ok? Y aquí van a ver ustedes como va a quedar Ya cuando se cocinen Miren Y esta es otra No, estas se venden bastantes En Guatemala son tradicionales Las lenguas Y la pueden sacar del mismo bolillo Ustedes ya tienen ahí la receta Ahí las pueden sacar, ok? O también pueden hacer una Por decir una campechana de Guatemala Así Hay de dos formas de hacerla Una abriéndola casi Se va abriendo Y se forma así Ok? La campechana Y también la pueden formar aquí Con su manteca La hacen así Y la van haciendo así Y la enrollan Y esto de aquí Va hacia adentro Y ya tienen ustedes Una campechana Ahí van a ver ustedes cuando salgan, ok? Bueno Seguimos haciendo nuestras lenguas Estas se acaban Pero rapidito Y ahora sí Los chapines que viven aquí en Guatemala Las ven Aquí pasan en Estados Unidos Se la llevan Luego Y también al mexicano le gusta Porque el mexicano también tiene Pancitos así Y hay uno que se llama Tostado Pero ese se corta Por mitad Y el de canela Y se hace de la misma masa De las conchas Y el de canela Y el de canela Veamos Y Ok, recuerden que este sale del bolillo, lo más es que hay que pesar las bolitas, ya las puedes sacar de ahí mismo, ok, y le salen bien tostaditas, estas las vamos a meter a como 280 grados Fahrenheit, y las vamos a cocinar como unos 35 o 40 minutos, para que salgan bien tostaditas, no puede estar el horno muy caliente, porque si el horno está caliente, entonces salen aguadas, ok. Tienes que tener cuidado, porque si no se rompe la masa, y si se rompe la masa, entonces al crecerse, hay algunas se van a romper ahí y se van a dar cuenta que se abre, ok, entonces hay que tener cuidado, en la estirada, por eso tiene que tener bastante manteca, y la masa debe tener flexibilidad, para poderla estirar, si no tienes el horno, ok. Tiene que tener, tiene que estar bien amasadita la masa, para que tenga esa flexibilidad. Mucho panadero, ya tiene la aguña así, larga, la hace. Bueno amigos, vamos a esperar entonces, para fermentarlas, y luego las metemos. Bueno amigos, acá están, miren, bien creciditas, vamos a hacer así, su azúcar. Vienen, bien. Ven como se esponjaron, así tienen que entrar. Con el horno, no muy caliente, ok. Más frío que caliente. y acá son estas vienen las campuchanas así de crecidas vamos a poner a 2.80 por 30 minutos una tabaladita sencilla pero bien ricas ok vamos a ver vamos a ver tres leches esa leche ya viene preparada ya solo para ponerse ok temanaditas sencillas 2.99 ese es el precio de esta rezonada 2.99 ok amigos así nos quedaron nuestras lenguas miren bien doraditas bien doraditas bien doraditas excelentes para tu negocio muchas gracias yo les bendiga yo les bendiga donde quiera que se encuentren que la paz de Jesús muere en sus corazones hasta la próxima gracias por ver mis videos gracias gracias muchas gracias gracias ahí está como hacer lenguas del bolillo gracias muy amables Dios les bendiga hasta la próxima hasta la próxima gracias gracias